de colega, colega, ¿no? De colega, colega. Déjeme saludar al maestro Jaime Hernández, periodista de larga trayectoria, corresponsal de guerra, corresponsal extranjero en diferentes países, fundador y conductor de su espacio en YouTube, no apto para cínicos, y orgullosamente maestro, amigo, hermano, en esta familia sin censura. El presidente ha exhibido nuevamente a estos que mienten sobre una censura, aquellos que van más lejos y lo llaman dictador. Mi querido Jaime, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Querido Vicente, muy buenos días, pues efectivamente, qué bueno que pusiste en contexto sobre la mesa estos antecedentes, porque yo creo que fíjate que es importante, si somos periodistas de verdad, asomarnos, asomarnos un poco a las entrañas de lo que es este grupo que encabezan Carlos Lore de Mola, Azucena Oresti, Joaquín López Dóriga, y curiosamente todos han sido fichados por Radiofórmula, ¿no? Y cuando, claro, si uno revisa de forma aislada el caso de Azucena Oresti, pues faltan muchísimos elementos, faltan muchísimas piezas de rompecabezas para entender lo que realmente ha ocurrido. Tú sabes que la primera versión que surge desde el entorno de Milenio, es decir, la empresa para explicar la salida de Azucena Oresti, fue que esta iba a tener un programa de tres horas en Radiofórmula, esa fue la primera versión, pero curiosamente las versiones más próximas a la realidad han sido las que han salido desde su propia trinchera. Me refiero a la versión que publicaba ayer Héctor de Maulión, y ya la versión que publica hoy Carlos Lore de Mola en su columna, detrás de las cámaras, en su columna del Universal. Pero claro, tú sabes que para leer a Héctor de Maulión y para leer a Carlos Lore de Mola, hay que saber leerlos, hay que leerlos entre líneas. Básicamente lo que desvela hoy Carlos Lore de Mola es que Azucena Oresti tenía una, así dice él, una feroz vigilancia editorial sobre su noticiario, que le pedían que por favor le bajara, que presentara información descafeinada cuando se trataba del presidente o de las acciones del gobierno. Claro, esta es la versión bastante torticera, y torticera entendida para, torticera es torcida, es la versión torcida, torticera de Carlos Lore de Mola. ¿Qué es lo que realmente pasaba al interior de Milenio? Bueno, hace cinco años, Azucena Oresti se sumó al grupo de Radio Fórmula y también recibió ofertas del grupo de Latinos, como ha revelado el presidente. Lo que no ha quedado muy claro, y eso se descubre hasta después de revisar los programas radiales de Azucena, de Azucena Oresti, sobre todo los programas de la, de su programa radial, uno descubre que había vínculos muy estrechos, por ejemplo, no era infrecuente que Azucena Oresti citara las investigaciones de Latinos, dijera esto lo ha revelado Latinos, esto lo ha revelado Carlos Lore de Mola, en fin, había vasos comunicantes entre Latinos, Radio Fórmula y Azucena Oresti. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El grupo de Milenio realmente estaba preocupado, pero aquí no estaba preocupado por las verdades que decía Azucena Oresti, sino por las mentiras, las muchas mentiras. Qué curioso, ¿no, Vicente? Antes a los periodistas se nos censuraba y nos podía cortar, o nos podían cortar la cabeza por decir verdades. Ahora resulta que la empresa de Milenio ha dicho, hasta aquí llegamos, no más mentiras, porque las mentiras eran los que causaban más problemas al grupo de Milenio, porque todos los días cuando Azucena se alía con mentiras eran balconeados desde Palacio Nacional. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Yo creo que Azucena Oresti forma parte de este entramado, que incluye a Jaime Azcárraga como dueño del grupo Fórmula, y aquí esta especie, sobre todo el segundo mensaje de Azucena Oresti, deje entrever la disputa por el poder y el lugar que está ocupando Jaime Azcárraga con gentes como Joaquín López Dóriga, Azucena Oresti, Carlos López de Mola, con Latinus, es decir, tú no consigues ver el entramado, todo este entramado. Ahora, lo que ha hecho y lo que están haciendo desde que fue despedida Azucena Oresti, Carlos López de Mola y Héctor de Maulión, es ir vistiendo, cambiando cada vez más la versión según la cual convierte a Azucena Oresti en víctima de un acto de censura. Entonces, por ejemplo, la columna que escribió hoy Carlos López de Mola dice que tenía una vigilancia permanente, muy cerrada, de la política editorial, ya que estaba muy presionada, pero lo que no dice Carlos López de Mola, que Azucena haya convertido en un problema porque mentía continuamente. Es decir, si tú revisas, si tú analizas el contenido de todos y cada uno de sus programas radiofónicos, te vas a dar cuenta que eso no es un noticiario, eso es una tribuna que le da voz a todas las gentes del Partido Acción Nacional, del PRD, del PRI, por ejemplo, el caso de los famosos 30 muertos que después resultaron que no fueron 30 muertos, el caso de Acapulco, el caso de la exfiscal de justicia del gobierno de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, a quien Azucena Oresti acusa de espionaje, es decir, el argumento que mantuvo el PAN. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos aquí? A que tenía, Milenio, a una presentadora que lejos de ejercer de manera transparente, profesional, el periodismo, lo que estaba haciendo era una labor de zapa, de zapa a favor del PRI, del PAN, del PRD, de todos estos grupos. Y claro, yo creo que en Milenio llegaron a la conclusión de que ya no podía hacer esto, porque había demasiados abusos de Azucena Oresti. Carlos Lore de Mola asegura que la gota que colmó el vaso fue el programa del pasado lunes, perdón, del pasado 8 de enero, de 8 de enero, cuando Azucena Oresti despotrica contra el presidente, lo acusa, fíjate nada más, lo acusa de no saber su nombre. Azucena Oresti está indignada porque el presidente se equivoca con su apellido o con su nombre y esto la indigna, la saca de quicio y además acusa al presidente de ser un hombre que no respeta a las mujeres, que es un misógeno, que abusa de las mujeres y todo, todo lo enlaza por el caso de esta diputada trans a la que después el presidente le pidió perdón por decir que había besado a un hombre vestido de mujer, ¿te acuerdas? Cuando el presidente le pide una disculpa a esta diputada. Sí, la diputada Luébano. Exacto, entonces Azucena Oresti se agarra de esta noticia, entrevista, va empujando a la diputada para decir, considera conmigo que el presidente es un misógeno, esto no es correcto y la diputada dice, pues sí. Y a partir de ahí agarra carrera a Azucena Oresti y dice que el presidente es un misógeno. Bueno, según la versión de Loredo Mola, esta fue la gota que colmó el vaso y dice, no, pues no puede ser que tú sigas continuamente atacando al presidente, cuando en realidad lo que ha pasado es que es un largo rosario de mentiras, de montajes, de historias inventadas, de Azucena Oresti, hay muchísimas versiones de cómo modificaba realmente Azucena Oresti la información con información realmente grave, grave, es decir, información que por distorsionarla te hubiera costado la chamba inmediatamente a ti o a mí, ¿no? Entonces, yo creo que ahora lo que están tratando de hacer, tanto Carlos Loret de Mola, que son suña y mugre con Azucena Oresti, Héctor de Maulión y toda esta gente que gravita en torno a estos grupos radiofónicos y todo, que actúan todos con algo sin colonizado, el payaso broso, lo que están tratando de hacer es presentar, vestir a Azucena Oresti como una víctima de la censura, como una especie de Juana de Arco, ¿no? En defensa de la libertad de expresión, pero todos sabemos que esto no es verdad. Y yo creo que aquí el grupo milenio, este, debió percatarse, debe percatarse que iba a pagar este costo, esta cuota por despedir a esta mujer, porque le van a acusar de censura y por seguir las órdenes del presidente, pero esto es falso, esto es falso. Así es que yo creo que, yo recuerdo muy bien aquella acusación que alguna vez lanzaron contra el maestro Ricardo Sevilla, que lo acusaron de formar grupos para ir tejiendo, le decían el tejedor, para ir tejiendo la realidad al gusto de la 4T. Bueno, pues qué curioso, porque son precisamente como personajes como Carlos Loret de Mola, Azucena Oresti, Héctor de Maulión, el payaso broso, son los tejedores de esa realidad alterna que pretende presentar este gobierno como el gran, como Andrés Manuel López Obrador, como el gran dictador y como el gran censor. Ahora, la gran ventaja que tiene el presidente es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es un animal político con unos colmillos que le llegan hasta el suelo. Y siempre aprovecha este tipo de acusaciones, denuestos, difamaciones, para volteárselas inmediatamente, pero además por una cosa muy importante, que nosotros los periodistas no podemos obviar. La realidad, Vicente, siempre da un paso al frente y desnuda al que mintió, desnuda al que durante todo este tiempo, como ha ocurrido en el caso de Loret de Mola, que por más que se empeñe en presentar, presentarse a sí mismo como el gran periodista, el paladín de la información, el único periodista profesional que es capaz de decirle sus cosas al poder en México, pues eso no es cierto. Es un periodista, es un sicario, es un golpeador, como le dijo hoy el presidente. Pero vamos a seguir viendo más de esto. Yo, la verdad, creo que ya no tienen fuelle, ya no tienen más oxígeno estas gentes. Y una de las víctimas de esta historia, de gente que estuvieron con mentiras, montajes, es Azucena Oresti. Y la vamos a seguir viendo así, indignada porque el presidente no sabe pronunciar su nombre, indignada porque el presidente es un misógeno, indignada porque el presidente la desmiente, la ha desmentido cada dos por tres. Así es que yo creo que esta mujer realmente yo creo que es una mitómana, como Carlos Lore de Mola, que yo creo que ya, ya, ya dieron más, no dan más de sí, no dan más de sí. Yo creo que llegaron a su límite, al límite de su incapacidad para mentir, para engañar a la gente. Así es que yo creo que el coscorrón que les dio el presidente hoy demuestra que el presidente no va a desaprovechar la oportunidad de siempre dejarlos en ridículo. Y tú y yo sabemos que a un periodista, cuando lo desmienten, pero solo cuando lo dejan en ridículo, lo matan cien veces, querido Vicente. Yo pregunto si Vicente.